¿Qué es el Concilio de la Tierra del Segundo? En que hay trece documentos de desigual importancia, pero que en su tiempo fueron muy importantes para la Iglesia. Para los que sumimos en el Concilio, el Concilio fue mucho más que adquirir un libro entre todos, fue un evento. ¿Por qué? El Concilio a muchos nos cambió la vida. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Concilio fue una oportunidad para todos los obispos del mundo, creo que éramos cuatro mil, de conocer al Santo Padre más de cerca, a Juan XXIII primero y después a Pablo VI. Nunca los obispos habían obtenido la oportunidad de vernos, por decirlo así, a diario con el Santo Padre, o si no a diario, frecuentemente con el Santo Padre, durante cuatro sesiones de dos meses, que partían en más de tres años. También fue una oportunidad de conocer la curia romana. Para nosotros, los obispos, la curia romana era algo misterioso, un palacio medieval o de la celtista, donde había centenares de obispos y de sacerdotes, funcionarios, que atendían una burocracia y estando allá, conociendo a esa gente, viéndolos trabajar, esa idea de una burocracia se borró de esas mentes. Eran sacerdotes igual que nosotros, algunos de ellos obispos. Eran hombres de iglesia, que habían trabajado con su vida para la iglesia, que conocían todos los problemas de la iglesia inversada, que tenían mucho interés en conversar con nosotros, sus hermanos en el episcopado, que estábamos en la periferia trabajando con la gente. Nos cambió la imagen que teníamos, a mí también, de la curia romana. Nos dimos cuenta que eran sacerdotes muy valiosos, que trabajaban mucho por la iglesia, que les tocaban una labor muy difícil y que la hacían muy bien. También, muchos de los obispos que llegamos, yo me incluyo entre ellos, teníamos un cierto espíritu renovador, queríamos cambiar la iglesia, queríamos cosas nuevas. El concilio se creó un lenguaje nuevo. Hubo dos palabras que se usaron mucho. Una, referente al interior de la iglesia, y otra, referente a la relación de la iglesia con el mundo. Al interior de la iglesia, se habló muy poco de derecho canónico, de autoridad, de respeto, de disciplina, de tradición, de costumbre. Y se habló mucho de comunión. Para muchos la palabra comunión, si fuera la primera comunión que hicimos de vino, pero la palabra comunión, el concilio significó fraternidad desde adentro, de las almas. Comunión, se habló mucho de comunión. La iglesia es una comunión. No es una sociedad, no es un partido, o varios partidos que pelean entre ellos. Es una comunión, es una amistad, una fraternidad, que tiene sus raíces muy profundas en el alma, porque tiene sus raíces en Dios. Nos sentimos todos en comunión. Y esa palabra se usó mucho. La otra palabra que se usó mucho se refería a nuestra relación con el mundo. Hay una cierta caricatura que corresponde, como todas las caricaturas, también a una realidad que pinta a la iglesia, o la pintaba entonces, como crítica del mundo. Como que nosotros empezamos todo malo. Nosotros echamos la culpa a los gobiernos de que no seguían las leyes de la iglesia, que hacían cosas nuevas. La historia de Chile, en el siglo XIX, es la historia de esa pelea por los laicos que querían, los cementerios laicos que querían suprimir el matrimonio, el ciclado matrimonio civiles, etc. La palabra que se usaba más para hablar del mundo era diálogo. La iglesia quiere dialogar con el mundo. Y dialogar significa, primero, escuchar al otro, comprender al otro, darse cuenta que el otro, aunque se pese diferente que yo, también él tiene algo que decir. Y muchas veces es muy sincero. Y lo que él dice es muy importante para él. Y lo primero que él va a hacer es oírlo, tratar de entenderlo, tratar de asimilar todo lo positivo que hay en él. y también darle cuenta de lo que puede haber de negativo, pero dialogar, conversar, intercambiar, oírlo a él y también que yo y a mí. Comunión y diálogo, esas dos palabras crearon un ambiente muy diferente del que algunos suponían que iba a haber una pereja entre conservadores y revolucionarios. No fue así. No fue así. Pues para mí, el documento que a mí por lo menos más me impactó fue el documento llamado Lumen Chancio sobre la Iglesia. Creo también que fue uno de los dos o tres documentos más importantes del Concilio. A mí me cambió mi misión de la Iglesia. En esa época se veía la Iglesia en una forma que se podía estematizar con un color. Arriba el Papa, más abajo los homicidios, más abajo los sacerdotes, más abajo los religiosos, más abajo las religiosos. Siempre se ponían los hombres primero a mujeres en el segundo lugar. Todavía no eran tiempos de feminismo. Más allá de los religiosos, los laicos. Los laicos eran como la más anónima. Todo era un cono en la punta del Papa abajo el pueblo, los laicos. Cuando se empezó a discutir el tema de la Iglesia del Vaticano y los geólogos que habían preparado este tema repusieron, casi unánimemente los homicidios decían que no. Este tema planteado así no lo vamos a discutir. No nos representan. Entonces se nombró una comisión a que entraron muchos de estos obispos, de estos teólogos más progresistas, más renovados y se presentó otro tema que a mí me dejó fascinado, me llenó el gusto. La Iglesia se dijo el mundo es un círculo con una célula viva y dentro de ese círculo hay un círculo más chico, así como en una célula hay un núcleo. La célula es viva pero el núcleo también es viva y la vida del núcleo influye en la vida de la célula. Ese núcleo, para pertenecer a ese núcleo hay que recibir un sacramento, el orden sacerdotal, que como ustedes saben se recibe en tres niveles, primer nivel diaconado, segundo nivel remiterado o sacerdote, tercer nivel episcopado los obispos. Ese núcleo está formado sustancialmente por los obispos, hoy en el mundo son como cinco o seis mil y los obispos tienen con ello que los ayudan en su tarot del ecuatoral a premíteros que forman el premiterio y a diácono que se restableció el diaconado precisamente en el concilio. Ahora, los obispos tienen que estar todos en comunión con los colores, tienen que estar todos unidos, no pueden un obispos separarse de los demás. Lo que más nos recomendó Cristo antes de morir, quieran ser los unos a los otros, quieran ser. Y el signo de esta unión es que todos estemos unidos con el obispo de Roma, el sucesor de Pedro que fue obispo de Roma y el obispo de Roma es el principio de la comunión entre todos los obispo. Un obispo tiene que ser, tiene que haber recibido el sacramento del orden, tiene que tener consigo predíferos y diáconos que comparten su tarea, que también ellos han recibido el sacramento del orden, tiene que estar en relación fraternal con todos los obispo del mundo, empezando por los obispo del mismo país, y todos tienen que estar muy unidos con el obispo de Roma, con el Papa. Llámese Francisco, llámese Benetito, llámese Juan Pablo, el obispo de Roma es el centro de la unión. Ese es el núcleo y la célula somos todos los cristianos, todos. ¿Y cuál es la razón de ser de la iglesia? La respuesta era esta, si yo veo una fábrica de automóviles que se yo de la Nisa o de la Chevrolet y yo pregunto esa fábrica ¿qué es lo que hacen? Me dirán hacen autos. Una fábrica de autos es para hacer autos. Serán mejores, pero buenos, serán más grandes, más chicos, pero una fábrica de automóviles hace autos. Si yo paso frente a una universidad, a una escuela de derecho y yo pregunto ¿y esto qué es lo que es? Aquí se hacen abogados, hombres de derecho. Aquí se hacen autos, aquí se hacen abogados. Y si yo paso frente a edificios de iglesias, no solamente iglesias, catedrales, pacíficas, también colegios, hogares, carrochas. Y yo pregunto ¿y la iglesia qué es lo que hace? ¿La iglesia hace autos? No. ¿La iglesia hace abogados? No. ¿La iglesia hace teólogos? Tampoco. Hace teólogos, pero no es objetivo. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es el producto de la iglesia? La respuesta que el concilio fue hace santos. La razón de ser de la iglesia es la santidad. La razón de ser de la iglesia es infundir en el mundo el amor que es la base de la santidad. Enseñar a todos a amar, hacer de ser en el amor en vez de ser seres egoístas, desconfianos, amargos, peleadores, convertidos en personas abiertas al amor. El amor es lo que hace la santidad. El gran santo San Agustín que era un genio como escritor también, como orador decía, ama y haz lo que quieras. Porque él sabía que el que ama verdaderamente, el que se enamoró de Dios y se enamoró de los hombres y vive para Dios y para los hombres ese va a ser santo. Entonces se dijo la iglesia tiene por objetivo la santidad. Es una escuela de santidad. Así como la escuela de derechos forma abogados, la iglesia forma santo. Y este grupito que forma el núcleo, el clero, los obispos, los presbíteros, los diácolos unido con el obispo de Roma, con el Papa, ¿qué papel tiene? Consumir a la santidad del mundo. Así como el núcleo de la célula organiza a la vida de la célula, ese núcleo ayuda a la iglesia a ser una escuela de santidad para todos los cristianos, para todo lo que se propone en ella. la palabra final de la iglesia entonces es santidad, amor, y la palabra final para el clero, para los que hemos recibido el sacramento del orden, es ayudar a todos los hombres a ser santos. Gracias por ver el video.